Entiendo que el duelo es algo personal y cada una tenemos nuestro tiempo. Es importante que te permitas ese tiempo, pero no te escondas. Pide ayuda si lo necesitas, pero no descuides ni tu cuerpo ni tu alma y sobre todo, sé muy paciente contigo misma. Lo importante es saber que todo lo que nos sucede es para mejorar, crecer y evolucionar y que la afectación de todo siempre te va a hacer libre. Puede ser que hoy solo veas la taza vacía, no pasa nada, experimentalo, pero con la convicción de que muy pronto esta taza se llenará de nuevo. Y aunque hoy no comprendas el porqué de lo que estás viviendo, si abres tu corazón y confías en que no estás sola y que hay una fuerza divina que te ama incondicionalmente, comprenderás que la pérdida por la partida de tu querido animal no es más que un hasta luego. El o ella ya gozan de plena libertad y están esperando tu llegada. Desde donde están, te siguen amando y guiando para que sigas viviendo y sobre todo, siendo feliz. Elige siempre la vida, el amor y no el sufrimiento. Chao.